Bueno, Ministro, tenemos muchos temas para compartir, para conversar con usted, y quiero comenzar preguntándole sobre los hechos de esta semana que tienen que ver con los anuncios del Gobierno, principalmente. Primero, el lunes arrancamos con el balance de Economía de la Ministra de su Senado de Dereche, con lo que son las proyecciones para este año. Se habla por parte de Economía, particularmente, de que por ahora no se cambia el rumbo económico, que se van a ir anunciando propuestas en base a cómo sigue evolucionando la pandemia en nuestro país. Y se destaca el apoyo que dio el Estado, el Gobierno, desde sus instituciones a la sociedad en el último año. En lo que al Mides concierne, ¿ustedes cómo evalúan las políticas que ustedes han impulsado, que han concretado, y lo que se espera para este año? Me refiero en particular a las ayudas sociales, a las transferencias monetarias, a las ollas populares. ¿Hay algo que necesiten sí o sí impulsar, que quedó pendiente, que hay que mejorar? A ver, lo que nosotros fuimos haciendo con el Ministerio de Economía fue monitorear cómo venía la situación social, sobre todo lo que hacía al trabajo informal, y cómo estaba siendo afectado, sobre todo en los momentos que hubo más teletrabajo, es decir, que las ciudades se van quedando quietas, y hay mucho del trabajo informal que depende del movimiento de la ciudad. Y eso fue afectando, y ahí fuimos tomando las medidas que nos parecía que había que ir tomando. Y yo creo que, si me decís, cuando lo mirás así en retrospectiva y mirando un poco para adelante, una característica yo creo que ha sido la prudencia de la variable clave de esta pandemia, que es no se sabe cuándo termina. No se sabe cuándo terminan los efectos. Y tenemos el ejemplo de otros países vecinos que se gastaron los recursos muy rápidamente, y en este momento que se agrava la pandemia tuvieron que cortar todo tipo de transferencias a las familias. Y entonces, eso nos da una lección de que, frente a muchos impulsos, que había muchos llamados a dar un volumen de recursos más abundante, de hacer transferencias más grandes a las familias, nuestra prudencia nos permitió justamente en estos dos meses aumentar esas transferencias todavía respecto a lo que hacíamos antes, y ojalá que podamos sostener el esfuerzo en la medida que esto se estira. Porque, te insisto, no sabemos cuándo termina. Caso Israel, tiene un 40% de la población vacunada, el país con más vacunación del mundo, y sin embargo tiene una cuarentena que el otro día determinó que recién se abran los comercios. Fíjate, imagínate Uruguay si no tuviera los comercios abiertos. Bueno, en eso estaba Israel... Sí, ayer reabrieron la educación también. Ayer reabrieron la educación. En ese estado está un país con el 40% de vacunación. Así que, tú solas de contagio, tu nivel de contagio y de gravedad y de llamar a no movilizarse, digamos, no tiene relación directa con que empezás a vacunar. Esto es un proceso que son largos, son lentos, y con eso nos tenemos que preparar. Y el Estado tiene que ir mirando las necesidades de los distintos sectores, también el sector del empleo formal al que hay que asistir. Muchos de los pedidos de ayuda y las propuestas de los distintos partidos de la coalición van apuntando a distintos sectores de actividad, no solo las personas informales, sino otros sectores que también están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, que se estira, se estira, se estira. O sea, acordá de la primera propuesta que había de legisladores frente amplio, era dar una ayuda por tres meses, allá por abril, mayo, junio, y era solo por tres meses, y no hay que gastar ahora, solo por tres meses. Si hubieran hecho caso a eso, se hubiera tenido que repetir por un año, tal vez un año y medio, el cálculo que habían hecho era por tres meses. Entonces, en eso es en lo que creo que hemos sido prudentes para reservar recursos para seguir asistiendo, dure lo que dure esta pandemia. Ahora, estás utilizando, Pablo, por ejemplo, la palabra prudencia, la palabra reservar recursos, y es verdad, si se hubiera hecho la idea que había planteado inicialmente el Frente Amplio, ahora está planteando otra, porque la está planteando muchos meses después, y no es lo mismo, ahora sí estamos viendo como la luz al final del túnel, pero es verdad que al inicio de la pandemia... ¿Qué luz al final del túnel? ¿Cuál es la luz al final del túnel? ¿Cuánto va a demorar? Ah, muchos meses, muchos meses. Sí, 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 está lejos todavía. En diciembre dijeron, no, ahora es por cuatro meses. Pero igual... No, porque vemos las luces, en diciembre dice, no, vemos las luces al final del túnel, en cuatro meses, enero, febrero, marzo, abril... Pero el propio gobierno dice ahora que se ve la luz al final del túnel. Enero, febrero, sí, pero enero, febrero, marzo, abril, sí, al final del túnel, de la vacunación. ¿Cuánto demoran los efectos económicos de esta pandemia? No lo sabemos. Entonces, en el pasado dijeron tres meses, en diciembre dijeron cuatro meses. Ahora ya se ve que va para bastante más largo de eso. Entonces, en eso es donde hay que estar continuamente balanceando lo que vas a poder dar y sostenerlo en el tiempo. Y que si se agrava, tengas más recursos todavía para dar, como hicimos enero y febrero, que todavía se dio más de lo que se daba el año pasado. Ahí hay una discusión, una tensión entre lo que se puede y lo que se necesita. Y la ministra Ruileche, y lo volvió a repetir el lunes, ha sido muy contundente en todo lo que se necesite va a estar, y de hecho, lo repitió, todo lo que se necesitó estuvo. ¿Vos compartís esa afirmación? Vos que sos el que tiene que estar con el pie en la parte social y viendo la parte más vulnerable de la sociedad, cómo está llevando adelante la pandemia. ¿Vos creés realmente que todo lo que se necesitó estuvo? Todo lo que estamos en la sociedad sabemos que quisiéramos dar mucho más de lo que estamos dando. Y cualquier persona que ayuda a otra, y cualquier padre, cualquier madre que ayuda a sus hijos, siempre quisiera dar más de lo que está dando. Pero eso siempre, como línea general, no es lo mismo con pandemia que sin pandemia. Y siempre le va a decir a sus hijos, todo lo que pude dar, lo di, lo que necesitaste, lo tuviste. Obvio que había... ¿Podía haber más necesidades? Podía haber más necesidades. Podrías haber dado más, si tenías, lo hubieras dado. Pero, ¿había más necesidades? Hay muchas necesidades. Hay muchas necesidades y en muchos sectores. Ojalá hubiéramos sostenido mucho más el empleo. Y se pudo hasta donde se pudo. Porque también tú tenés que ir balanceando el sector informal con el formal. Si tú das muchos incentivos o muchas ayudas al sector informal, también el sector informal que aporta, que está en caja, que tiene recursos. Los formales eventuales, que trabajaban cinco días a la semana y hoy están trabajando dos días por semana, dicen, ¿qué tengo que pasar? ¿Me hacer informal para que me ayudes? Entonces, ahí es donde también tú tenés que ir balanceando cuánto ayudas a un sector y cuánto ayudas a otro para no generar distorsiones y que todo el mundo diga, ah, bueno, nos basamos todos en informales, sacame de caja, ponerme en negro porque las ayudas se las están dando a los que están en negro. Pero de todas formas, la ayuda a las personas que están en negro es muy pequeña, ¿no? Digo, no es una ayuda que te permita vivir. Capaya, por favor. A la persona informal. Nunca va a ser suficiente para que tengas un nivel de vida. También depende dónde estás. No todos los informales, los que están en el sector informal, están con el mismo nivel de necesidad. Todos los feriantes siguen trabajando. Muchos de ellos están en el sector informal. Pero en aquel momento, muchas personas debieron dejar de trabajar porque no había gente en la calle. Los feriantes no podían venderle a nadie porque nadie estaba saliendo. No, los feriantes sí estaban trabajando. Digo, había otros, los cuidacoches, efectivamente, en la medida que no hay circulación, no están recogiendo nada. Los que limpian vidrieras, tal vez, si no hay circulación, no están limpiando. Claro. Hay mucha gente que se le bajaba la cantidad de trabajo. Y por eso también tienes que ir balanceando. No todos los informales se les cayó a cero su ingreso. Están sosteniendo un ingreso mucho menor y por eso los estamos asistiendo. Pero como toda la cosa que hace el Estado da un asistencia, un apoyo, un empuje, nunca va a sustituir todo el ingreso genuino que puede producir una población. Eso es inviable para ningún Estado, ni siquiera lo más rico, sustituir todo el ingreso que tenían las personas. También hay personas que ganaban 30 o 40 mil pesos y quedaron en 15 mil pesos. Esto no puede imaginarse sustituirle esos 25 mil pesos que perdió. Y en el caso de los trabajadores formales, ¿usted considera que las empresas hicieron todo lo que estuvo a su alcance para brindar a los trabajadores la posibilidad de un mayor teletrabajo, de condiciones sanitarias, de distancia social, de cuidados, como era debido en lo peor de la pandemia? Sobre todo cuando el año pasado se declaró la emergencia y hubo mucha menor movilidad en las calles. Y a su vez el gobierno podría haber hecho más para apoyar a esas empresas, sobre todo a las pymes me refiero. Como siempre se puede hacer un poco más, es lo que te digo. Los que estamos en lo social sabemos que siempre se puede hacer un poco más. ¿Pero hubo voluntad de las empresas o las empresas privadas dijeron yo no puedo mandar a mis empleados a teletrabajo? Lamento. Vos mismo lo conocés hasta en el sector de los medios. Hubo empresas del sector medios que hicieron un esfuerzo mayor y empresas que recortaron mucho más rápido y hasta cerraron por momentos. Entonces, depende la situación también previa a cada empresa. Había empresas que tenían mejores ingresos y más reservas para aguantar más tiempo. Y otros que los agarró justo en un momento de crisis con el agua al cuello, vino la crisis y los pasó el agua. ¿Pero ahí el gobierno no podría haber hecho un poco más para apoyarlas también? Siempre podría haber hecho un poco más. Siempre se puede hacer un poco más. El plan con el cual usted inició su administración era ayudar a la gente, pero de modo que no necesitara del MIGRES, que dejara en el tiempo que pudiera surgir por sí sola su solvencia económica. La pandemia cambió todo y se ve muchísima gente en la calle. Se ve muchísima gente. Yo agarro la calle Nicaragua para venir al canal y en ese trayecto, hago 10 cuadras, siempre hay gente durmiendo en la calle. A veces son 3, a veces son 4, a veces son 6, son 7. A pesar de todas las ayudas, ha habido, creo que ustedes lo deben tener claro, un aumento de gente que necesita ayuda. ¿Lo tienen medido? Sí, por todo lo que estamos dando, por ejemplo, en los comedores de Linda, es claramente, previo pandemia se daba de comer en todo el país a unas 8.000 personas y llegamos a darle de comer a 25.000 personas. Luego bajó a 19.000. ¿Hoy estamos en? Hoy estamos más o menos en eso, 19, 17, no tengo el último número, pero andamos ahí. Y entonces, obviamente que eso lo anotamos enseguida, lo anotamos en los pedidos extras de ayuda, lo anotamos en todas las canastas que hemos dado. Dos millones de canastas, llevamos dados en lo que va de la pandemia. Dos millones de cupones transferidos a las personas que están en el sector informal y que no tienen ningún tipo de asistencia del EPS por ninguna vía. ¿Cuántas? Dos millones de canastas, canastas físicas. ¿Cuánta gente recibe esas canastas? Son 300.000 personas. La mayoría de ellas los reciben el cupón en el celular, que fue la medida que tomamos, que creo que también fue una innovación muy grande, una aplicación que había en modo beta que tenía ante él, la pusimos en práctica y funcionó muy bien. Eso evitó que las galletas se tuvieran que trasladar a buscar las ayudas y que no se aglomeraran lugares también a buscar la ayuda. Eso creo que funcionó muy bien. Se puso en los comercios de barrio. Eso dinamizó también el comercio, sobre todo en los barrios populares. La otra vez estaba en un comercio ahí por la zona del Borro, un supermercadito de barrio bueno, y me decía de unos 22 millones de cajas que hago yo, 5 millones de los 22 millones vienen por instrumentos del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir que se pudo dinamizar toda esa economía local y yo creo que eso fue un acierto. También hubo gente que por lo que sea, que por el celular que no le anda, que lo que sea, tuvo que acceder a las canastas físicas que dimos de 14 kilos y en ese caso fueron 100.000 las canastas que dimos ya de 14 kilos de alimentos. Entonces, lo notamos en esto, en todo cómo fue evolucionando, primero calculamos que serían 100, 150.000 personas y eso fue creciendo hasta 300.000. Ahora ya Amazon llegó a una meseta y está estable. Es decir, la economía se reactiva pero ese número no baja, digamos, porque la economía ha venido mejorando y ese número se mantiene estable. Es decir, las empresas no retoman gente, ¿eso lo notan? Su vida y bajada en diciembre hizo una revisión y había unos 320 y pico mil y de esos bajaron como 40.000 que habían conseguido algún tipo de prestación del BPS, sea porque alta en la empresa, sea porque consiguió una jubilación o porque tienen una asignación familiar y otros 10.000 que se habían postulado y no calificaban porque tenían algún tipo de prestación la perdieron y pasamos a darle la alta. Así que en eso estamos haciendo revisiones permanentes para ver que el que no tenga ningún tipo de asistencia, que la pueda recibir. ¿Y cuáles son los apoyos que tiene pensados el Mides para los próximos meses? O sea, ¿a qué plazo están manejando y cuáles son los aportes? Siempre hemos manejado plazos de dos meses para tomar la medida, aunque la mirada es más larga a la hora de decidir cuánto va a ser el esfuerzo que vamos a tener que hacer. Esa mirada es mucho más larga. Te diría que hoy con la Ministra de Economía estamos mirando al 31 de octubre, pero las medidas se van tomando de a dos meses, que es lo que vamos haciendo el monitoreo. Hoy de tarde tengo una reunión con ella, como vengo teniendo todas las semanas, para ir evaluando los distintos instrumentos que están sobre la mesa, los que han aportado otros partidos de la coalición, los que han aportado otros grupos sociales. Y, como ella siempre dice, todos los instrumentos sobre la mesa y vamos viendo cuál es la manera de hacer mayor justicia, que es lo que a todos nos preocupa. Ser justo se lo habla de distribuir. Y por eso también, no nos parece que sea lo mismo, que sea bueno darle la misma cantidad de dinero a una persona que está sola y no tiene nadie a cargo que a una madre que tiene tres hijos. O una persona que tiene otra gente a su cuidado. Entonces, eso también es el balance y por eso hemos usado mucho el instrumento de la asignación familiar y la hemos duplicado cada dos meses, porque nos parece que una persona que tiene tres hijos tiene que tener un apoyo mayor que una persona que no tiene nadie a cargo. Y ese es el balance. Por eso también ese instrumento de decir, damos mucho dinero a gente por igual a todos, no nos parecería del todo justo. Y ese es el fino que vamos intentando hacer combinando varios instrumentos. ¿Qué le parece? Este verano dimos la alimentación escolar extra a través de ANEP. Y eso es también teniendo en cuenta a los hijos, teniendo en cuenta la alimentación. Y que además en la educación pública van tanto hijos de trabajadores informales como formales. Entonces también dar un apoyo también, por vida indirecta, a los trabajadores formales también. Y ese es un poco el balance que estamos buscando en todo momento. Usted mencionó a los otros partidos políticos y los aportes. ¿Está de acuerdo con estas propuestas que se conocieron esta semana? Son todas buenas. Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente va a proponer la semana que viene. Ya propuso algunas cosas. Sí, ya propuso algunas cosas. El MPP también desde el Frente Amplio hizo propuestas. ¿Y qué le parece que la intendencia reparta canastas que juntó la militancia del Frente Amplio? Yo lo primero que rescato de eso es la generosidad de la gente que hace donaciones, que fue lo que vimos durante todo el año pasado. Las ollas populares, el armado canastas de grupos de amigos, de familias, en muchas instancias. Hay mucha gente... Ha sido una gran ayuda para el MIDE, supongo. Ha sido un gran complemento. Es que el Estado complementa lo que le hace a la sociedad civil. La sociedad civil ha sido un tractor en toda esta pandemia. Ha mostrado esa raíz de solidaridad que tenemos los uruguayos y se ha volcado enormemente. Lo habrás visto. Gente que por su cumpleaños dice, no me regalen nada, donen a tal lado. Me acuerdo un amigo, falleció el padre. Para el velorio, mensaje a todos los grupos de amigos, no manden flores, colaboren con alguna olla. Pidió específicamente, busquen una olla y colaboren con una olla. Esto lo hemos visto todos. Si el Frente Amplio por su cumpleaños 50 hace lo mismo, no hagamos ningún acto, no gastemos en nada, donemos todo para las ollas, me parece fantástico. Todo lo que sea incentivar la solidaridad, la generosidad de las personas en un momento como este para ayudar a los que están pasando un poco peor que uno, a mí me parece fundamental. ¿Y que nos reparta la intendencia? Nosotros también hemos recibido donaciones de empresas, de grupos, de personas, de todo tipo, y también hemos distribuido. ¿A mí me parece bien? A mí me parece mal. Me parece que había un tema de unas cartas, que ahí sí podía haber un asunto más proselitista y usar la alimentación, que es algo de solidaridad, pero con un interés partidario electoral, proselitista político, eso se donaba feo. Pero el hecho de donar y que después lo reparta, sea la intendencia, el Ministerio de Desarrollo Social, un sindicato o que lo reparta a otro, o empresas... Sacando la carta te parece bien. Sacando la carta, todo eso a mí me parece fantástico. Le vuelvo a hablar del tema de los instrumentos. A grosso modo, los tres principales que se han utilizado son las asignaciones familiares, que mencionaba recién, la tarjeta Uruguay Social y las canastas, ya sea a través del TUAP o canastas físicas, para las personas que no estaban entrando en ninguna de las dos partes, pero que eran trabajadores informales que vieron de menguado sus ingresos con la pandemia. Y ahora en enero y febrero, alimentación alcolar y apoyo a las ollas. Bien. Respecto a estos tres primeros instrumentos, lo que planteaba, por ejemplo, el Instituto de Economía, es que en lugar de hacer un aporte extra cada dos meses, e ir definiéndolo cada dos meses, lo ideal sería duplicarlo mes a mes y dar un plazo mayor de tiempo para que las familias no tuvieran esa incertidumbre laboral de si el gobierno efectivamente iba a estar renovando esa decisión cada dos meses. Y además, porque sería más, ¿no? Sería, terminaría siendo, la duplicación sería el doble, sería un 25% más si lo tomamos medido cada dos meses. ¿Por qué esa decisión, por ejemplo, no se tomó pensando que era un insumo técnico y que tenía que ver justamente con cuántas personas terminaban o no cayendo en la línea de la pobreza en función de esos ingresos que terminaban ingresándoles? Sí, esos ingresos en las mediciones que hace el INE, sobre todo lo de la canasta, si tú me decís, no refleja tanto en el INE el índice de pobreza. El INE te dice que un ingreso de esa naturaleza es difícil de percibir y entonces que no terminaba impactando tanto, así que en eso no les incidió tanto. Esa propuesta la hemos recibido como otras, que son propuestas técnicas, que son todas buenas. Digo, ¿quién no va a estar de acuerdo? A ver, si pudiéramos duplicar todos los meses y si pudiéramos decirle, lo vamos a hacer por cinco meses y si además le damos la canasta física más de la transferencia, obvio que todo es bueno, obvio que todos quisiéramos hacer todo eso. Te vuelvo a lo de antes. Otros países que fueron por ese camino de avalanche de recursos de entrada, luego, en el peor momento, cuando te crece la ola de contagios, cortaron todo tipo de ayuda. Y lo tenemos en países vecinos. Y esa es la lección que también tenemos que tomar. A veces era fácil decir, den, den, den. Y en otros países que el gobierno les hizo caso al den mucho, hoy se están lamentando y nos miran a nosotros como ejemplo de lo que tenemos con continuidad. Y cuando la cosa empeora, aumentamos nuestros recursos, volcamos a la gente con más vulnerabilidad. Sí, la discusión ahí, quizás el den mucho, aplica más para el día del Frente Amplio que para la idea del Instituto de Economía, que en realidad, a nivel del gasto de PBI, lo que representaba era relativamente poco. De hecho, el comparativo era que la medida del Instituto de Economía era en un año, implicaba el mismo costo que para tres meses lo del Frente Amplio. O sea, había una diferencia. Pero la pregunta siempre tiene que ver con eso de si no se necesitaba un poco más. Y pensando en lo que comentó la propia Ministra de Economía este lunes, de que, por ejemplo, a nivel de endeudamiento, hubo un endeudamiento que fue menor al tope que estaba establecido. O sea, hubo en las proyecciones que se cumplieron, incluso ciertos espacios que no se llegó al máximo de lo que estaba previsto. Como siempre, tú haces una proyección y a veces te quedás por largo y a veces te quedás por corto. Es muy difícil invocarle 100% a que cómo pienses que va a ser, por ejemplo, el seguro de desempleo. Se pronosticó un nivel de desempleo y después hay otro. Si ahí eso te genera un ahorro, que luego te permitió dudarte menos, y decir, ah, entonces eso lo hubieras dado para asistir a los informales. Bueno, pero tú lo tenías previsto para el seguro de desempleo por si se iba mayor. Entonces, como siempre, tú vas asignando recursos a la extinta... Y te insisto, tiene que haber un balance entre la asistencia a las personas informales y también al sector formal. Y en eso tú vas haciendo asistencia y pronosticas un poco, y a veces, efectivamente, pensabas que ibas a tener más desempleo y reservaste dinero para ese desempleo. Al final lo tuviste y puede ser que te sobró y no te hubieras que endeudarte tanto como te hubieras endeudado. Hacer las cuentas con el día del lunes siempre es más fácil que en ese momento que tú tenés que ir monitoreando la situación. Pablo, hablando de la cercanía, y tú lo mencionás mucho, el tema de estar cerca de la gente, de saber cómo le está pasando en este momento tan difícil, además, estaba el tema de tu mudanza a Casavalle, ¿en qué quedó eso? Este semestre se va a dar, teníamos tres opciones, ojalá que semana que viene ya tengamos noticias de que concretamos con una de las tres. Tres opciones de que el lugar... Tres lugares, tres lugares posibles. Pero antes de mitad de año... Estamos ahí, para mí es volver a donde trabajé durante 20 años, para mí es volver a Casavalle, así que desde el día que llegué al Ministerio estoy queriendo volver, la pandemia trajo otras prioridades, estamos con tres opciones y yo creo que ojalá que ya semana que viene cerremos con una y lo podamos comunicar donde es. Bartol, le cambio de tema, si me permite. ¿Cómo tomó la salida de Nicolás Martinelli? ¿Lo tomó por sorpresa, como dijo en algunas declaraciones? ¿Había hablado antes con el Presidente? ¿Había hablado con Martinelli? Sí, no, me tomó por sorpresa, la llamada al Presidente fue eso, lo necesito, se viene, como he dicho a veces, donde manda capitán no manda marinero, así que... ¿Usted voy a preferir que no... ¿Y para Nicolás? No, digo, por él, por Nicolás, sí, me encanta, para cualquiera que está en el ámbito político quiere trabajar al lado del Presidente. Entonces para Nicolás me parece que es tremendo laburón el que le viene por delante. No sé si conocen la torre ejecutiva, piso 11, estar en piso 11, donde pasan todos los ministros, donde pasa todo el mundo, donde se mira el país en completo, en un ministerio mirás tu área, piso 11 de la torre ejecutiva, mirás todo el gobierno, la marcha, cuáles son los temas prioritarios, dónde se está poniendo el acento. ¿Cómo fue su vínculo con Martinelli, el año que trabajaron juntos en el Mides? ¿Hubo algún cortocircuito? ¿Cómo era la relación? La normal, como puede haber entre ustedes acá, la normal, momentos de tensión y momentos de alegría, momentos de festejo, momentos de abrazarse, momentos de tensión, porque uno quiere una solución, el otro quiere otra, como es con todos los directores nacionales también. Y con tal director nacional, bueno, la misma relación que con todos. ¿Termina sirviendo la salida? ¿Termina beneficiando al ministerio la salida a él? Es lo mismo que queda una directora general, queda del equipo de Nicolás, directora... María José Oviedo. María José Oviedo, una persona excepcional, con un currículum impresionante, trayectoria de 15 años en el Estado, una profesional de primera línea, así que la verdad que muy contento. ¿Le hubiera gustado que Martinelli le contara a usted que se iba y no al presidente? No, pero es el presidente el que corresponde a hacer eso. Bueno, pero usted trabaja en el caso. El pedirle, va y se agarra, y después el presidente decirme a mí, che, mirá, lo necesito, se viene. ¿Y qué pasa con las auditorías que estaba encabezando Martinelli en el Mides? Bueno, por suerte, calzaron los tiempos y pudo presentar la primera tanda. Es decir, auditorías se están haciendo varias, terminó llamarle a una primera tanda. O sea, entendió, bueno, agarremos esto que se hizo este año y ya presentemos toda la justicia para que la justicia vea y diga si hay ilícitos o no hay ilícitos. En esto que nos parecen, para nosotros tienen, hay indicios de irregularidades que pueden ser... No somos nosotros el Perjecutivo, ni nosotros somos los que determinan. La justicia es la que dice si una conducta configura algún ilícito o no. Nosotros lo que hacemos es, con todo lo que relevaron las auditorías, con todos sus informes, los tratamos de justicia y que la justicia determine. ¿Cree que al final del proceso judicial va a haber algún dictamen de la justicia en el sentido de un procesamiento o algún delito penal? Ah, no me corresponde. No, por supuesto que no me corresponde. Está pizarreando con el fiscal, está estudiando todo. Escucha, el ministro ya adelanta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo vos...? ¿Y yo creo que tengo que determinar? Vos ya me estás diciendo que tengo que decir esto. ¿Cómo habría que leer que al final del proceso no haya ningún procesamiento, por ejemplo? O sea, con toda la publicidad que han tenido las auditorías, todo lo que se ha manejado a nivel de la agenda, todo el énfasis que le ha puesto Martinelli, si después de ese proceso no termina habiendo ningún procesamiento, ningún ilícito termina siendo determinado por la justicia, ¿cómo habría que tomarlo? Vamos a esperar lo que dice la justicia. Bartol, empezaron a trabajar en las cárceles, ¿se nota algún efecto de esa medida? A ver, estuve hace dos semanas en la cárcel, lo que se llama el ex Concar, en la oficina, con el director de la unidad carcelaria, con el equipo que tiene de trabajo con él y la oficina nuestra, que están haciendo un trabajo en conjunto realmente muy bueno. ¿Qué es lo que vi ahí? Un entusiasmo enorme. Un entusiasmo de estamos con todos estos casos, ya estamos en contacto con todas las familias, estamos buscando... Lo que nosotros queremos de todo esto es la revinculación, que cuando alguien va a salir, haya alguien esperándolo. Ese es como el gran drama que tenemos en nuestro sistema carcelario. Eso es lo que hace la gente del MIDE, estar en las cárceles, contactando a la familia del que va a salir. Tal cual, y generando en la persona un proyecto de vida futuro, ilusionándolo. A ver, como nos pasa a todos cuando estamos en un momento de mala, tiene que venir alguien de afuera y decirte, mostrarte todas tus fortalezas, todas las habilidades que en un momento de mala para uno está todo oscuro y uno no ve todas las cosas buenas que uno tiene. Esa persona tiene cosas buenas para aportar a la sociedad, pero necesitas que viene alguien y te las recuerde, te las reafirme, te ayuda a escribirlas. Cuando tú haces un plan y lo escribís, hay mil estudios que hablan de esto. Cuando tú lográs escribir tu plan de vida y lo que voy a hacer en los próximos meses y voy a hablar con fulán y ponés los nombres con quién vas a hablar y dónde vas a llevar un correo, cuando ponés por escrito, es el día y la noche, es otra cosa con el ánimo que salís, con las ganas, con el plan. Y si alguien te está recibiendo y no llegás y golpeás una puerta de sorpresa de gente que no te visita hace dos años o tres años y le caes de sorpresa, es imposible pensar que ahí va a haber una química para que digan, pasa, y cómo te queremos. Queremos hacer ese puente, esa es nuestra tarea, hacer ese puente para que lo estén esperando con los brazos abiertos, ojalá que algunos contratos previos hechos con algún trabajo, esa es nuestra tarea. Pablo Bartol, Ministro de Desarrollo Social, muchas gracias por acompañarnos, un placer. Un placer. Muchas gracias. Muy bueno el nuevo formato, la nueva figura. Los nuevos compañeros. Los nuevos compañeros, felicitaciones. Muchas gracias. Todos los compañeros nuevos. Muchas gracias. Dale. Nos vemos, que pase bien. Hacemos la primera pausa.